Vinimos a plantear la problemática nuestra de los despidos y eso es lo primero que planteamos los trabajadores acá con la otra federación la preocupación que tenemos nosotros por el cierre de plantas bueno, y 8 o 9 puntos que le habíamos presentado hace un tiempo que se están analizando hoy lo va a seguir hablando la Secretaría de Comercio, Trabajo Industria también estuvo Economía y Agricultura que son los que estuvieron presentes en la reunión con los empresarios con algunos de los puntos que se puede arreglar pero mientras tanto le pedimos a la mesa de que se pararan los despidos mientras se discute todo esto por 90 días que no haya despidos bueno, hay un compromiso de Guillermo Moreno y el Estado Nacional de que van a hablar con los empresarios para que no haya despidos mientras se discute todas estas problemáticas que tiene la industria frigorífica si a mí el gobierno se compromete como se comprometió hasta ahora que por 90 días mientras se discuten todas estas cosas no va a haber despidos bueno, ese es el anhelo que teníamos nosotros a mí lo que me preocupa es la fuente de trabajo y que se empiece a trabajar un poquito más futuro en la industria frigorífica en primer lugar, uno de los primeros puntos es la regulación de todos los frigoríficos los que están habilitados los que no están habilitados para trabajar porque se rompen los mercados de esa manera hay una competencia desleal bueno, después del tema de retenciones dar en tiempo la cuota Hilton que se trabaje sobre la cuota Hilton para que todos los frigoríficos prevean todo eso y el punto fundamental que tenemos nosotros es la previsibilidad queremos que todas las leyes que se formen para salvar la fuente de trabajo y a las empresas sean con algo que sea a largo tiempo no a corto plazo como se ha hecho hasta ahora me voy con esperanza que todo se cumpla que de parte del Estado logren hablar con los empresarios y que se pare lo que nosotros pedimos mientras se discute no queremos que haya ningún tipo de despido sabemos que la situación es crítica sabemos que hay muchos problemas en la industria pero si hablamos entre todos yo creo que lo que hacía falta era esto, un poco de diálogo y que entre todos podamos sacar adelante a la industria frigorífica en general gracias 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 gracias